Bueno, vamos a saludar a la legisladora provincial Inés Bertero, que la tenemos en línea, agradecerle que nos atienda unos minutos. Un cariño, Inés, ¿cómo le va? Muy bien, Mariano. Bueno, gracias por atendernos. Y bueno, hablar de un paso importante, ¿no?, de esta media sanción de la ley de paridad en la legislatura santafesina. Nos cuenta un poco. Bueno, sí, este jueves, como teníamos, habíamos estado conversando con los integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados, ellos emitieron un dictamen que, la verdad que, bueno, en general hubo acuerdo de todos los bloques parlamentarios, excepto, bueno, si bien había acuerdo en un dictamen único de mayoría, la Unión Cívica Radical presentó un proyecto propio, un dictamen propio de minoría, pero, bueno, en el recinto, bueno, se votó, por supuesto, de mayoría, que ellos acompañaron, y que establece la paridad para las elecciones en todos los órganos colegiados, y también para los tres poderes del Estado, o sea, que también se produce la paridad para el Poder Ejecutivo, en los ministerios, en las empresas públicas, en los entes descentralizados, autárquicos, y en el Poder Judicial también, cuando se dominan los concursos, acudir bastante en el Poder Judicial, según la presentación, deberán tratar de que se cumpla un número de 50 y mitad de postulantes, de postulantes, varones y mujeres, o al momento incluso de enviar las tablas al Poder Ejecutivo, el gobernador deberá, según la vacancia, cubrir, tratar de hacerlo el número de 50% de varones y 50% de mujeres. Claro, claro. A ver, en esta oportunidad y en esta media sanción, se ve un futuro más claro, digo, de lo que pueda llegar a suceder en senadores, ¿no? Bueno, sí, porque en esta oportunidad la Cámara de Senadores, por lo que han manifestado algunos de ellos, de los bloques mayoritarios, del peronismo, y, bueno, del bloque oficialista, estarían sumándose en la postura, bueno, de dar de aprobación. Sucede que en el Senado existe un proyecto del senador Pirola, que también creo que prevé la paridad de los tres órganos de los poderes de Estado, pero la verdad que este proyecto también, en la sanción de diputados, fue muy trabajada porque también hubo que hacerle algunas correcciones, hay que ser muy cuidadosos con cómo se combinan después, cuando hay las PASO, o sea, las primarias, al general, porque luego, cuando se aplica el sistema 2 para tomar la lista para las elecciones generales, allí no es fácil dejar establecido ese 50%. Entonces, la única forma de hacerlo es tomando por pares, para un mujer, y no individualmente estas categorías, porque es para que quede realmente integrado la paridad en la lista definitiva para las elecciones generales. Así que, bueno, todo esto fue trabajado en diputados, no conozco la letra chica del proyecto que está en el Senado, pero ya teniendo esta media sanción en lo deseable, creo que así la multisectorial de mujeres también estuvo conversando con algunos bloques del Senado para que genere sanción definitiva al proyecto que, bueno, que ya tuvo después del pasado. Se ha luchado mucho por esto, Inés, ¿no? Así es, sí. La verdad que incluso había algunas militantes históricas, como Alicia Tate, del radicalismo, y bueno, muchas mujeres que han luchado mucho durante muchos años para este logro, porque es cierto que, bueno, es un avance que así fue reconocido las distintas participaciones. Incluso algunos solamente se escuchó la voz de los varones, no de las mujeres. En el caso nuestro también, permítanme decirle, porque yo había sido designada para decir unas palabras por mis compañeras diputadas y con una bifonía. No pude hacerlo, tuve que pedir que se insertara el texto lo que pensaba decir. Y bueno, solamente participó en la sesión el diputado de Alas y por ser presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Pero bueno, esto sí nos dejamos de recordar también los avances ya de cuando fue la ley de cupo, ya por el año 92, y también, por supuesto, nos pudo dejar de recordar el paso importantísimo cuando se votó el voto femenino, allá en 1947, que también fue una lucha de mucho tiempo de mujeres socialistas, anarquistas, y que finalmente, bueno, con todo el empuje que le dio de vista, logró que esta fuera sancionada como ley en el Congreso de la Nación. Así que, bueno, fue una jornada realmente muy importante y creo que todos nos sentíamos mejores allá del género, porque, bueno, no es una reivindicación en contra de nadie, sino que creo que al haber una representación más igualitaria, realmente vamos a conseguir resultados mejores, ¿no? Bien, perfecto. Por último, quiero preguntarle sobre la presentación que hizo el gobernador del anteproyecto de Código Procesal Civil y Comercial, y esto que tiene que ver con una reforma que involucra a todos los sectores para brindar un mejor servicio de justicia a la comunidad. ¿Nos puede comentar un poco esto? Porque realmente es importante. Sí, cómo no. Gracias por recordarme. Por favor. Mariano, pasan tantas cosas que a veces uno se tira al retoreto. Sí, muy importante, porque además te puedo contar, porque yo participo como representante por la legislatura en esta comisión redactora del anteproyecto, que si bien es una comisión que hay un carácter eminentemente técnico, ¿no?, por el trabajo que implica renovar, redactar un código de procedimiento, pero, bueno, lo importante de esta comisión es que hay representantes de los tres poderes del Estado, bueno, del codiciado, por supuesto, del interior de justicia y de la Corte Suprema, del codice magistrado, además de académico de las universidades y también de los cinco colegios de abogados de la provincia de Santa Fe, también representantes de los legisladores. Así que así lo que se busca fue, si bien el código procesal que nosotros teníamos, que es el actual, que es hasta el año 1962, en este momento del año pasado, hubo una modificación del código de fondo civil y comercial y había que adaptar algunos institutos, fundamentalmente en materia de familia, de sucesiones y también con la finalidad de llevar la oralidad a los juicios, a este tipo de juicios y lograr que haya una inmediatez del juez en el proceso o las partes en el proceso, y también el otro objetivo, introducir nuevas tecnologías en el proceso, como el expediente digital, la notificación electrónica, registro, bueno, distintas medidas que hoy, ya con el avance de la tecnología, ya muchos países vecinos incluso la tienen, y esto significa un ahorro de tiempo importante en lo que son los procesos judiciales. Así que, bueno, y también la mediación incluida en algunas audiencias para poder rejudicializar todo lo que es el sistema de justicia. Perfecto, perfecto. Inés, un cariño, gracias, eh. No, al contrario, muchas gracias a vos, Mariano, le pegamos una nota. Hasta luego, muchas gracias. Inés Bertero, diputada provincial, también en los micrófonos de la radio y en nuestro programa del día de hoy. Gracias. 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 Gracias.